Este bloque narra la relación entre Olga y José. Olga Acosta es una emigrante de ascendencia ruso judía, que primero pasa un tiempo en Berlín, su familia llega de Berlín, nace ella y nace su hermana, y después llegan aquí a México. Y se establecen desde que ella era pequeña en la Ciudad de México y tiene un desarrollo muy interesante, donde ella es muy consciente de que vive un país muy diferente de los que previamente había experimentado y que le es mucho más íntimo y mucho más enriquecedor que ella vive en su primera infancia, que sería en Berlín y la Nima. Este trabajo entre ellos dos es muy interesante porque la cultura de ambos siendo distinta, se complementa. Olga se dedica más a la parte privada, a la parte de pintura de caballete. De hecho, ella comienza sus clases de formación, es donde conoce a José Chávez Morado, toma algunos talleres con Mérida, con Tamayo, pero no puede continuar porque no tiene los recursos para ello. Su padre es un gran músico, estudia en la Escuela Contemporánea de Música con Schoenberg en Austria, y viene a México y sí ejerce como un intelectual de su época, trabaja sobre todo para música, para valencia, música, para orquesta, y hace un trabajo conjunto, también con Chávez Morado, desde lo ideológico, pueden ellos coincidir, porque al principio el señor Kostakovich no estaba muy de acuerdo con la relación, no entendía muy bien por dónde iba José Chávez Morado y qué quería con su hija Olga, eso siempre pasa. Pero al final tienen un acercamiento importante, precisamente porque nos une este sentido de servicio, de poner de manifiesto un enunciado cultural frente a una comunidad, etc. La parte interesante es también la relación de Olga y José, por ejemplo, con la hermana de Olga, que es guía, que siempre va a ser una de las grandes confinantes de Olga, pero que además se casa con el gran límite guatemalteco Luis Carlos Aguilar, que va a ser uno de los grandes pensadores en la estética contemporánea de Cumento. Él va a hacer los textos para el grupo de los contemporáneos, para sus exposiciones, sus exhibiciones, que es el grupo que está patrocinando a Antonio Tavivas Mercado y que es, digamos, la contraparte de todo lo que es basconsegismo y escuela mexicana de pintura. Esa cuestión que divide al país estéticamente hablando durante los primeros años del siglo XX, para Olga y para José va a ser una situación muy interesante, porque ellos, sin formar parte de ninguno de los dos grupos, al mismo tiempo van a trabajar con ambos. Y mientras Olga se dedica a esta parte más particular, más pictórica, más de galería, de instituciones culturales, tanto nacionales como extranjeras, desde lo privado, Chávez Morado va a estar siempre en la parte pública, en la parte de las instituciones, en la parte con las redes gubernamentales, y entre los dos van a tejer una forma de trabajar que va a ser muy interesante, va a dar muchos frutos. Es una pareja que no es tan conocida como otros binomios mexicanos que también han tenido una repercusión muy grande y mucha felicidad, pero que en verdad ha dejado un legado muy importante en las salas de exhibición, en la forma en que se ligan las instituciones públicas y privadas, en el manejo de determinadas conexiones. En las vitrinas vamos a poder ver parte de esa historia, cómo se conocen desde muy pequeños, uno de sus lugares favoritos para su noviazgo va a ser Chapultepec, va a haber dibujos que lo van a atestiguar así, fotografías que lo van a atestiguar así, su paso por la mirada, su paso por la parte del espiral, de la TGP, o también de la gráfica popular. Vamos a ver ahí determinadas objetos de colección que tienen que ver con el rescate de las artes populares en México, tanto de la época de Virreinato como de la época de Simón Única, y bueno, sus estancias en San Miguel de Allende, en Coyoacán, que en ese entonces era un pueblo todavía en las márgenes de la Ciudad de México, y sus estancias más tarde en Guanajuato capital, en el barrio Pastita, pues van a ser para ellos un lugar, digamos, de pensamiento importante a partir del estudio de las tradiciones y de las artes que tienen que ver precisamente con estos lugares que no son el centro de discurso moderno de la época.